Chispas, ese Mufasa, no me podré sentar en una semana No le veo nada de gracioso, cuate ¡Ya cállate! ¿Quieren callarse? ¿Qué le empezó? ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia Me chocan las cadenas De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho Me chocan los leones Son molestos Y peludos Y gruñones Y además son tan feos No creo que los leones seamos tan terribles Ay, Scar, eres tú Creímos que era alguien importante ¿Alguien como Mufasa? Sí ¿Ah, sí? Eso sí es poder Es verdad Oigo el nombre y tiemblo Mufasa Uy, otra vez Mufasa Uy Mufasa, Mufasa, Mufasa Ay, qué miedo Estoy rodeada de tontos Ay, Scar, tú eres de los nuestros, ¿no? Eres nuestro amigo Claro Uy, eso me gusta No es rey, pero es tan bien educado Oye, ¿nos trajiste algo de comer, Scar, amigo, compadre, viejito, cuate? No creo que se merezcan esto Les envolví como regalo a esos cachorros Y no pudieron eliminarlos Bueno, es que no vinieron que digamos solos, Scar Eso, ¿qué íbamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? ¿Precisamente? Precisamente Yo sé que no tienen cerebro Tiene más un infame animal Más tienen que hacer un esfuerzo Me escuchan o puede irles mal Se ven sus miradas ausentes No pueden en nada pensar Más hablamos aquí de linajes Inconscientes no deben estar Lo que viene será en nuestra vida La esperanza de hacer lo mejor Una nueva era se encuentra muy cerca ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros Ya sé que es un riesgo Tendrán recompensa Para los que sigan mi juego Y lo mío yo logré tener ¡Listos yo! ¡Sí, estamos listos! ¡Bien listos! ¿Para qué? Para la muerte del rey ¿Qué está enfermo? No, tonto Vamos a matarlo Y así matamos ¡Un rey! ¿Qué necesita rey? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Lalalalalala! Tonto Sí habrá un rey Pero dijiste que... Yo seré el rey Apóyenme Y nunca más sufrirán hambre ¡Sí, arriba! ¡Y que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Ya es hora que yo les obligue A ciertas acciones tomar Tendrán una gran recompensa Aunque más vuelvo a recibir Sin mí no tendrán ni una pista ¡Es algo que debo decir! ¡Listos ya para el golpe del siglo! ¡Listos ya para usar los señores! Planeándolos todos Con mucho cuidado Hablado me hacían Y no me querían Seré respetado Amado, alabado Por el gran portento que soy Y mis sueños al fin Llegarán ¡Listos ya! ¡Nuestros sueños veremos llegar! ¡Listos ya!